Esta historia parte un día de frío, estaba en casa abrigado viendo la serie Vikings cuando me encontré con la siguiente escena. El vikingo rollo se ha establecido en Franquia, ya ha decidido aprender el idioma local, el francés antiguo, pero le resulta difícil y en un momento de furia golpea la mesa y comienza a gritar sin sentidos a su profesor. Lo que me llamó la atención fue que entre los balbuceos que imitaban el ritmo y sonidos del francés, pensé escuchar una palabra. Pamplemousse. Pamplemousse significa pomelo en francés. Me pareció extraño, obviamente, y aunque busqué, no pude encontrar una transcripción del episodio que especificara los gritos de rollo. Todas decían hablando sin sentidos. Si fuera cierta la presencia de Pamplemousse, sería un anacronismo, porque la palabra no aparece en el francés hasta al menos el siglo XVII. Pero eso es algo que no sería primera vez en Vikings. Más allá de que los creadores de la serie hayan metido o no la palabra Pamplemousse en el diálogo, el motivo principal de mi interés era que pese a que yo no hablo francés, ya habías escuchado esa palabra antes. Por ejemplo, aquí, aquí, y aquí. Que la palabra Pamplemousse aparecían en un par de comedias y tal vez en Vikings no tiene por qué demostrar un patrón. Podría ser una perfecta coincidencia. Pero tenía que haber una razón para que hablar. Era que frecuentemente era considerada como una palabra favorita, bella, extraña o graciosa. Al menos eso opinaba el mundo de habla inglesa, pero tal vez la respuesta estaba en el francés. Después de todo, de ahí procede. Necesitaba hablar con personas francófonas de verdad y que ellas me dijeran si Pamplemousse les resultaba particular. Tal vez había un chiste o contexto que yo no estaba viendo. Pero no conocía a nadie, así que pedía ayuda al internet. Y tiempo después, como por arte de magia, un servicial terrícola llamado Saúl Serantes, que hace clases de español en París, ofreció colaborar. Mi nombre es Saúl Serantes Vaz. Soy profesor en la ESCE, International Business School, en París. Y mi contribución en este vídeo surge de una petición de Marciano Moreno, que me solicitaba grabar a francófonos opinando sobre la palabra Pamplemousse, pomelo. Sinceramente, viniendo de él, me pareció una petición bastante normal. Hola. ¿Puedes presentarte y decir tu lengua materna? Sí, soy Valina Guémar y mi lengua materna es francés. ¿Qué piensas de las palabras Pamplemousse? ¿Pamplemousse? Pero es un palabra que no es particular para mí. No, creo que no tengo nada a decir sobre las pamplemousse. Ok, gracias. De nada. Almir Amicevic y mi lengua materna es francés. ¿Qué piensas de las palabras Pamplemousse? Pamplemousse. Pamplemousse. Je no pienso nada en particular sobre el nombre Pamplemousse. Ok, gracias. Hola, soy Mael Bonenfant. Mi lengua materna es francés. ¿Qué piensas de las palabras Pamplemousse? C'est trop long. C'est un mot trop long. Hola, soy Diane Chevalier. Mi lengua materna es francés. Et je trouve le mot Pamplemousse mignon. Solamente larga y linda. Creí tocar fondo. Debo confesar que me obsesioné. Pasé semanas enteras repitiendo en voz baja. Pamplemousse, Pamplemousse, Pamplemousse. A alguien le resultaba rara o graciosa, supongo. Pero en Francia parecía ser una palabra más. Y cuando les pregunté a ustedes terrícolas, pareciera que tampoco les pareció especial. Ahí fue aquí mi búsqueda de un giro. Parte 1. ¿Cuán raro es el humor? Dentro de su investigación con pacientes con afasia, trastorno por lesiones en las partes del cerebro que controlan el lenguaje, el profesor Chris Westbury de la Universidad de Alberta realizó un experimento para determinar si los sujetos de estudio eran capaces de diferenciar una palabra real en inglés de una inventada. Una consecuencia inesperada del experimento fue que algunos pacientes se reían o sonreían con determinadas palabras, lo que llevó a Westbury a tratar de encontrar un motivo. En este paper contando los chistes más aburridos del mundo en la cuantificación del humor como entropía, Westbury establece una serie de experimentos en los que las personas participantes debían calificar el nivel de humor de palabras inventadas individualmente o en comparación a otra palabra inventada. Los resultados son interesantes. Primero, lo obvio, hay una alta correlación entre el humor en las palabras y su relación con tabúes, ya sea porque contienen palabras tabú dentro o porque se parecen a otra palabra tabú. Segundo, y más importante, que el humor de una palabra tiene una correlación con su rareza. Según Westbury, entre menos estadísticamente probable es una combinación de letras, más graciosa es. En este caso, la medición matemática de la rareza de una palabra fue realizada gracias a un concepto en la teoría de la información llamado entropía de Shannon, que muy resumidamente es una medida de la incertidumbre. Entre menos probable un evento, menor su entropía y mayor es la información que entrega. Por ejemplo, la palabra inventada su pop tiene una entropía de 1.11, mientras que Cléster tiene una de 1.92. Por ende, según Westbury, su pop es probablemente más graciosa que Cléster. Y aunque la medición de la entropía es bastante... compleja, el hecho es que, en palabras de Juan Soto Serrano, cualquiera que habla una lengua posee explícitamente un enorme conocimiento estadístico de la misma. La familiaridad con las palabras, con las frases y la gramática, le permiten adivinar letras olvidadas o incorrectas, o completar una frase inacabada en una conversación. En su obra de 1972, The Sunshine Boys, Neil Simon, llega a una conclusión similar de forma implícita. Me lo has dicho cien veces, tío Willy. Las palabras con una K son graciosas. Tanto en el inglés como en el español, la K es una de las letras menos frecuentes. Y allí, está la gracia. Bien, memoricen estos nombres graciosos. Wala Wala. Keoku. Cucamonga. Oruga. Oruga, que ridículo. Aunque la realeza de incongruencia es un factor importante en el humor de una palabra, no es el único ingrediente. Westbury conecta sus hallazgos en la cuantificación del humor con la teoría expuesta por Schopenhauer. No cualquier disrupción causa gracia, sino las que coinciden o co-ocurren con una expectativa conceptual concreta. Tenemos una idea de cómo suenan las palabras, por lo que cuando nos encontramos con combinaciones extrañas de sílabas o letras, nuestras expectativas se rompen y, por ende, causa gracia. Pero, ¿de dónde vienen esas expectativas? ¿Qué esperamos de una palabra? Parte 2. ¿Cómo sabes que estoy hablando español? Esta es una escena de la telenovela chilena Iorana, ambientada en Rapa Nui, la isla de Pascua. Aquí, un personaje, el pájaro Tuki, filtea con Carmen. Pero no la llama Carmen, la llama Caramera. Lo que está haciendo el actor, o los guionistas de la serie, es darle al habla del pájaro Tuki una marca lingüística particular. Tuki, se supone, es nativo de la isla y, por ende, mezcla español con Rapa Nui en su vida cotidiana. Camusito Caramera. Hay cosas que no se pueden echar a la broma. Lo que está haciendo es transformar el nombre de Carmen a su equivalente sonoro en Rapa Nui. El Rapa Nui, como otras lenguas de la Polinesia, es bastante estricto en cuanto a la formación de sílabas, que por norma general deben ser construidas por la combinación consonante y vocal, y por ende no terminan en consonante. Car se vuelve cara, y men se vuelve mera. Pasamos de dos sílabas, Car-men, a cuatro. Car-ra-me-ra. Algo similar pasa en japonés. Esta palabra se pronuncia Aizukurimu. ¿Pueden adivinar qué significa? Sí, ice cream, helado. Y el español también tiene esa forma de tratar con algunos extranjerismos. Jugamos al fútbol o fútbol. Vamos a un meeting o mitin. Forma reconocida por la RAE, que significa reunión, y viene del inglés meeting. Si alguna vez comemos bistec o bife. O la forma más coloquial, sánduche. En donde reemplazamos el raro sonido dui o wi de sandwich. Sandwich. Por un más común gu. Y esa extraña terminación en ch, por un che. ¿Por qué hacemos estos cambios? Por una cosa que tenemos tan internalizada, que puede parecernos obvia. Y que se llama fonotáctica. Fonotáctica es el ordenamiento secuencial de unidades fonológicas o sonidos. Que son posibles en un idioma específico. Por ejemplo, la combinación sonora mb. Existe en español como en ambiente o en ambidextra. Pero nunca al inicio de una palabra. Es por eso que al ver o oír la palabra mbele, inmediatamente la reconocemos como extranjera. Esuahili. ¿Y grandería o delación? Pregunta tramposa. Ninguna de esas palabras existen, las acabo de inventar. Pero suenan como posibles palabras en español. ¿Por qué? Porque sigue las reglas fonotácticas de nuestro idioma. Agrandese. No había oído esa palabra fuera de Springfield. No sé por qué. Tiene perfecta validancia. Estas reglas son las expectativas que se rompen con las palabras humorísticas en español. Las palabras raras o graciosas del principio de esta historia, juegan con los límites de este sistema de reglas. La rareza fonotáctica, o más bien la probabilidad fonotáctica, así como la entropía, también es medible. Siendo otra forma de determinar tanto las reglas y expectativas, como las rupturas y transgresiones, que en teoría serían la fuente del humor. La fonotáctica también es imitable. Por ejemplo, en este cortometraje llamado Square, los personajes hablan sin sentidos, diseñados para sonar como inglés, sin ser realmente inglés. El contenido no está, pero los sonidos y ritmos característicos, sí. O esta youtuber que trata de imitar la sonoridad de diferentes idiomas sin estar hablándolos realmente. Y este es el último paso para entender a mi muy querida pamplemousse, la rareza no solo de una palabra, sino de un idioma otro. Fun fact, pamplemousse es la stupid way French people say grapefruit. Parte 3. ¿Por qué no hablas como yo? Hay un chiste viejo y malo que dice así. ¿Cómo se dice el automóvil atropelló a mi perro en francés? Le papu, le mató, le fifí. Este chiste malísimo para funcionar no requiere de un conocimiento real del francés. Solo una vaga idea de cómo suena. Un francés imaginario. Una caricatura mental del sonido del idioma. Una ficticia francesidad. Perdóname, no te entiendo por tu acento. Estos estereotipos sonoros pueden bordear o directamente cruzar el ofensivo. Al simplificar al extranjero a un estereotipo extremo y nuestra tolerancia de estas formas de humor va a depender de a qué grupo pertenecemos y a las dinámicas entre nuestros grupos. Jugabuga. Suben, estrusen, bajen. Parlan en italiano. Toca la malaca, chinito. ¡Chinito! ¡Chinito! ¡No te preocupes mal! Pamplemousse cubre un espacio similar, una palabra que representa una fonética otra, un espacio extranjero que solo puede funcionar o ser gracioso fuera de las bocas de su Francia natal. Tomélete de fromage. ¡Oh, texte! ¡Texte! ¡El francés es el lenguaje del amor! La trifecta de rareza estadística, rareza fonotáctica y otredad podrían explicar el por qué Pamplemousse les parece tan divertida a ciertas personas y a otras no. ¿Y por qué me quedó grabada en la mente? Pero podríamos reemplazarlo por otras palabras dependiendo de nuestro contexto. Por ejemplo, pichintún es una palabra aceptada por la RAE, un coloquialismo chileno que significa pisca o poquito. Es rara, tiene las sílabas chin y tun, que no son muy comunes, y pese a que existe en el español chileno, es de origen mapuche y por lo tanto, en muchos aspectos, de una lengua a otra. ¿Les parece graciosa pichintún? Hay una cita sobre el análisis del humor originada por el matrimonio de E.B. y Catherine White cerca de 1941. Una versión popular de esa cita es de un francés, André Mourouat, en 1960. Analizar el ingenio y el humor es como diseccionar una rana. Cuando la abres, descubres de qué está hecha, pero lamentablemente la rana muere en el proceso. Hay pocas cosas más aburridas que explicar un chiste, pero entender los mecanismos del humor, el método tras la locura, nos permite entendernos. Las dinámicas en las que funciona nuestro humor son las dinámicas de nuestras sociedades. Hace no mucho tiempo atrás, hubo una controversia con respecto a la figura de Apu de los Simpsons. Algo que también tiene que ver en cómo representamos la otredad en el humor. Y más allá de que estén en uno u otro bando de la batalla por el estereotipo, es una discusión que vale la pena. No necesariamente para limitar o censurar, sino para desnudar y diseccionar. Pero si es el duendecillo de la tele, voy a saber cómo haces tus encantos. ¡Ay, mi cerebro! Y sí, entender el humor en la rareza nos puede llevar a otras discusiones sobre lo raro, que tal vez sean peliagudas. ¿Raro como extraño o como gay? ¡Ay, un toque de ambos! Preguntarnos no solo por el humor de lo extranjero, sino por el humor de lo loco. El humor de lo distinto. El humor de lo deforme. El humor de lo gordo. El humor de lo gay. El humor de lo tonto. Y tal vez, entre esas entrañas sangrientas, descubramos algo iluminador. Me despido con un chiste inconcluso. ¿Qué le dijo un marciano a otro marciano? ¡Ay, mi cerebro! ¡Ay, mi cerebro! ¡Ay, mi cerebro! ¡Ay, mi cerebro! ¡Ay, mi cerebro!